El pasado miércoles 22 de noviembre de 2023, fue capturado Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, luego de que la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, desplegó un operativo en toda la zona norte de Culiacán, Sinaloa, con el fin de capturarlo. Pero, ¿quién es El Nini? Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, era el encargado de garantizar la seguridad de los hijos del Chapo Guzmán, por lo que protegía a Iván Archibaldo, alias El Chapito, y a Jesús Alfredo Guzmán, conocido como El Alfredillo. También se le considera comandante de los Ninis, en alusión al capo de Concordia, cuyo apodo lo obtuvo al no tener piedad con sus rivales, ya que ni preguntaba ni dejaba vivos a sus prisioneros. El Nini se encargaba de importar y distribuir, como parte del cártel de Sinaloa, masivos flujos de cocaína, metanfetamina y fentanilo a Estados Unidos, siendo uno de los criminales más buscados por el país norteamericano, por el que ofrecían hasta 3 millones de dólares. A este personaje se le atribuye el conocido Culiacanazo, ocurrido en octubre de 2019, cuando orquestó un operativo en la capital sinaloense, cuando el gobierno federal capturó por primera vez a Ovidio Guzmán, desplegando acciones como el secuestro de carros y camiones, que quemaron para colocar como barricadas en las entradas a Culiacan, para evitar que el ratón fuera trasladado. Sin embargo, habría fallado en enero de este 2023, cuando no pudo evitar el arresto de Ovidio Guzmán. Cabe mencionar que días antes del arresto del Nini, circularon rumores sobre cateos en sus inmuebles, por parte de autoridades federales, y aunque no se dieron detalles de la dirección de las viviendas, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, resguardó a tres tigres de Bengala, tras operativos en domicilios que serían de sus propiedades. De hecho, al momento de su captura, el supuesto jefe de seguridad de Los Chapitos, aparece con una lujosa prenda de la firma italiana Dolce & Gabbana. Que tiene un costo de 575 dólares, es decir, 9.866 pesos mexicanos. También, se le ha relacionado de tener una supuesta amistad con el exitoso cantante de Corridos Tumbados, Peso Pluma, pues de acuerdo con la reconocida periodista Anabel Hernández, le habría dedicado el tema El Belicón. ¿Qué opinas de la captura del Nini? Te leemos en los comentarios. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.